ahora nos encontramos en un trabajo más donde vamos a cambiar unas líneas donde el poliducto se encuentra estéticamente mal instalado mal colocado y con mucho peligro como se puede observar donde aquí tenemos la alimentación desde la cometida y se encuentran dos circuitos aquí vamos a empotrar en la pared estas líneas estos poliductos y vamos a quitar de forma aérea esta línea ya empezamos a hacer la excavación y aquí he marcado sobre la pared para empezar a ranurar y por el lado de adentro vamos a colocar un pequeño centro de carga muy pequeño y aquí vamos a seguir colocando el poliducto para independizar dos circuitos aquí en la parte de arriba se observa donde está colocado un poliducto y un circuito hacia el interior de esta vivienda y simplemente vamos a perforar en la marquesina hacia abajo para este poliducto colocarlo en el pequeño centro de carga en el interior aquí también ya hemos marcado donde vamos a perforar y vamos a colocar el poliducto este es el cableado que vamos a cambiar y ya tenemos el cable color negro calibre 8 para las fases y el color blanco para el neutro esta acometida esta vivienda cuenta con un servicio con 220 volts y desde aquí es donde alimentaron hacia adentro de la vivienda vamos a empezar a ranurar para colocar el poliducto y estos son los termo magnéticos que vamos a colocar en el interior y son los interés son los interés y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Aquí hemos terminado de ranurar donde vamos a colocar el centro de carga en el interior y vamos a a ver arriba vamos a observar como hicimos la perforación hacia abajo atrás de la marquesina aquí perforamos y esto también debemos de evitar hacer en los trabajos el cuidar que no se nos chupe el poliducto que no se nos doble como comúnmente le decimos que no se chupe el poliducto este doblez nos puede afectar en el cableado ahora vamos a ver otro detalle en la acometida que también tenemos que tener mucho cuidado al hacer este tipo de trabajos aquí aquí cuando se hizo este trabajo de albañilería se lleno de mezcla el poliducto como se observa y vamos a tener que quitar este poliducto y perforar hacia adentro aproximadamente a esta altura para colocar el poliducto nuevo porque este está lleno de mezcla y es por eso que también colocaron este poliducto por arriba aquí nos encontramos en el interior donde vamos a colocar nuestro pequeño centro de carga para independizar los circuitos y ya hemos ranurado hacia arriba y también hacia abajo para colocar el par de poliductos y a nuestra derecha un contacto así es como seguimos con esta pequeña obra tratando de independizar dos circuitos en esta vivienda aquí hemos colocado ya el poliducto en el interior del centro de carga este poliducto es el que está alimentando un circuito hacia la vivienda y aquí es donde ya lo desviamos hacia adentro hacia abajo donde rompimos aquí en nuestra marquesina ya hemos quitado todo el poliducto que estaba visible desde la acometida y lo hemos hecho de esta manera para después enjarrar colocar la mezcla y que ya quede oculto este poliducto también aquí hemos colocado este poliducto naranja de una pulgada donde viene la alimentación desde la acometida con tres cables número 8 dos fases y un neutro y este poliducto que se encuentra a la izquierda es el que alimenta para otro circuito aquí donde dividimos y venemos colocando recuerden que siempre que haya un pequeño jardín o donde se vaya a colocar alguna planta siempre hay que colocar un poco de concreto aproximadamente mínimo unas 3 pulgadas 7 o 8 centímetros si se puede un poco más mucho mejor esto es para evitar algún accidente a la hora que se esté escarbando para plantar algún pequeño árbol o simplemente césped es por eso que hay que colocar este concreto como lo venimos haciendo aquí aquí ya estamos terminando este trabajo donde aquí tenemos la alimentación que llega desde la parte de abajo con dos fases en color 8 color negro calibre 8 perdón y el neutro calibre 8 igualmente color blanco y en la parte de arriba es un circuito que alimenta esta vivienda donde desde aquí derivamos hacia un contacto hacia nuestra derecha esta instalación no cuenta con tierra física simplemente colocamos este centro de carga en el interior y este contacto para quitar el poliducto que se que estaba afuera aquí hemos colocado un termo magnético de 30 y otro circuito con un termo magnético de 15 y aquí hemos identificado con cinta negra la fase igualmente en el color rojo así es como terminamos este nuevo y pequeño trabajo espero y sea de utilidad los saludan Antonio González y y adecuai se lo